Hoy vamos a hablar sobre el tema que más me apasiona, mi desempeño profesional, que es el manejo oncológico, quirúrgico, y dentro de ello, pues, el hepatocarcinoma, ¿no? Muy bien, este... el cáncer de... el hepatocarcinoma es el cáncer de hígado, ¿no? El neoplasma de hígado, y ese está relacionado en el mundo con la cirrosis. En un primer momento, cirrosis, ya se está hablando también del tema del hígado graso no alcohólico, la enfermedad del fatty liver, que conocía antes, y ahora estamos hablando de, este... hígado graso asociado a, este... no alcohólico, es lo que también está siendo causa de cirrosis y que nos va a llevar a aumentar el riesgo de hepatocarcinoma. Y en nuestro medio hay una diferencia, lo que vamos a conversar, porque las guías de la parte de la clínica y el manejo global del hepatocarcinoma, este... considera, pues, como fundamental el daño cirrótico o la enfermedad hepática crónica como base del desarrollo del cáncer de hígado. Pero, en nuestros medios aún vemos la hepatitis B, la hepatitis, el virus de la hepatitis, la infección por virus de la hepatitis como causa de daño hepático y de cirrosis y de cáncer. Y también hay otra vía de cancerogénesis en la cual el paciente infectado con hepatitis B de manera congénita desarrolla un cierto tipo de hepatocarcinoma, desarrolla un hepatocarcinoma que, este... no está asociado a cirrosis. Y ahí el cáncer, el hepatocarcinoma gigante, que se conoce en Asia y en el Perú, que es motivo, pues, de un grupo de investigación de cáncer que se... es de su... conformado en neoplásticas y con... y con participación del Instituto Pasteur, que es un grupo de investigación del INEM, que le hace un tema muy particular. Entonces, aquí vamos a centrarnos en el manejo del hepatocarcinoma y vamos a dar unas pinceladas de lo que hacemos aquí en el INEM doctor. Bueno, fundamental en el estudio del paciente con hepatocarcinoma es, primero, la necesidad de cirrosis, que puede ser multifactorial, ¿no? Hepatitis B, alcohol, hematocromatosis, este... lo que mencionamos, non-alcoholic fatty liver disease, la colangitis primaria. Y aquí está, como una causa aún importante en nuestro medio, pero que estamos viendo de controlarla, es la hepación de hepatitis B. A esto, el diagnóstico se continúa, se maneja con ultrasonido y alfa-fretoproteína. Esto es lo que nos va a dar la posibilidad de una sospecha diagnóstica. Toda más hepática con alfa-fretoproteína tiene diagnóstico probable de hepatocarcinoma y va a depender la confirmación diagnóstica. Ahora, aquí tenemos que definir ya el manejo del paciente en función al diagnóstico. El estudio con tomografía y resonancia magnética nuclear es un pilar del diagnóstico de la hepatocarcinoma. Porque actualmente la tecnología nos permite definir, ¿no? Definir, acá está definir un... el programa definitivo. Cuando tiene imágenes y estudio con AFP positiva e imágenes altamente sospechosas, estamos prácticamente hablando de un paciente que ya tiene un diagnóstico definitivo de hepatocarcinoma que está por confirmar con biopsia, ¿ya? Hay un tema de manejo diagnóstico cuando hay duda. Cuando la imagen diagnóstica no es completamente definitiva o no es definitivamente benigno. También aquí es importante la posibilidad de biopsia y un análisis multidisciplinario. Y cuando hablamos de unas lesiones que son definitivamente benignas en imágenes, el paciente pasa a screening y controla en seis meses. Entonces, estamos definiendo como un concepto que debemos concluir que los pacientes con sospecha, con ecografía y con AFP positiva deben tener un estudio especializado, específico, con tomografía. Ahora, la tomografía para definir el hepatocarcinoma no es cualquier tomografía. Es una tomografía multifásica o lo que conocíamos antes como estudio dinámico hepático, en el cual vemos fase arterial, arterial tardía, fase venosa y ventana hepática. Y con todas estas fases y el estudio específico por el especialista de entrenado, podemos asegurar esta aproximación de amnóstica que nos plantea la guía. Lamentablemente, esta arquitectura que soporta el estudio de imágenes no es común. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que repetir exámenes porque no cumplen criterios técnicos para definir el diagnóstico del paciente en algunos casos. Porque tengamos en cuenta, y que tengamos en cuenta, que el paciente al cual le realizamos un estudio tomográfico está expuesto a contraste. Y si vamos a ir a una cirugía hepática donde el paciente tiene riesgo de hemorragia, sangrado, y le agregamos al paciente la posibilidad de una lesión clínicamente relevante o subclínica asociada a contraste, esto va a influenciar en su evolución clínica. Entonces, en resumen, es importante que los pacientes con sospecha con ecografía tratar de derivarlos de frente y con AFP elevada, coordinar, ahí estamos viendo, de fortalecer las coordinaciones a nivel de la libertad y en toda la red que tenemos de referencia y contrarreferencia, para que estos pacientes lleguen con nosotros. Los tumores hepáticos, cuando son operables, muchas veces no se debe hacer biopsia. Entonces, con esa sospecha, el paciente debe llegar con nosotros para hacer el estudio tomográfico correspondiente y poder agilizar y optimizar el manejo del paciente. Ahora, ya con hepatocarsinoma confirmado, ya la evaluación multidisciplinaria, que se hace con toda la evaluación que estamos viendo, tomografía contrastada, evaluación por especialistas y todo el examen clínico, definimos si es potencialmente resecable o transpactable, si es irresecable, si tiene una enfermedad inoperable o enfermedad metastásica. Estas cuatro posibilidades. El paciente potencialmente resecable es la posibilidad de manejo que tenemos aquí en el IREN, aparte del manejo con tratamiento adyuvante, de quimioterapia y terapia tarde. Esto nos da cierta potencial de manejo del paciente a largo plazo con una sobrevida. Tengamos en cuenta que el hepatocarsinoma diagnosticado es una patología que tiene una alta tasa de mortalidad y es un manejo complejo. El tema de trasplante, lamentablemente nuestro medio no está arraigada las condiciones que nos permitan realizar este procedimiento, pero estamos seguros que en algún momento tenemos que dar el paso definitivo como sector salud y también dentro del manejo oncológico de esta posibilidad de trasplante para nuestros pacientes. Ya, dependiendo tanto de performancias como de morbilidades. La mayoría de nuestros pacientes llegan con estadios irresecables o inoperables. Esto es imetastásicos. Estos tres son los más comunes. Muy pocos pacientes llegan con potencialmente resecable. ¿Ya? Irresecable que la lesión, el hepatocarsinoma, con propiedades estructuras, por ejemplo, ilipático, los vasos suprahepáticos o hay trombos venosos asociados que por su configuración no nos permiten la resecabilidad. El tema de pacientes con enfermedad confinada pero inoperable implica pues comorbilidades, de performance y posibilidades de función hepática limítrofe también. Y en el caso del paciente metastásico implica ya enfermedad extra, extra hepática. Entonces, los potencialmente resecables vamos a ver pacientes que tienen pues ya el A, a algunos ya el B, que no hay hipertensión portada, que es un tumor localizado, con adecuada reserva hepática y con un hígado remanerable que es viable, ¿no? Estos pacientes deben ir a resección. Aquí se cumple la diferencia que hay en los clinical trials o hay en las tías de la partida clínica americanas, europeas y las asiáticas y lo que vemos aquí en el IREM. Si tienes un paciente con un child put A, B o no o con enfermedad, hepatocarcinoma no asociado a cirrosis, no asociado a cirrosis, que es una patología que vemos aquí comúnmente, la posibilidad de resección se incrementa. Y es aquí que tenemos la resección de pacientes con hepatocarcinoma gigante. Esa es nuestra realidad. Entonces, este manejo resecable lo hacemos aquí en el IREM y tenemos esa posibilidad de tratamiento quirúrgico. Los criterios para un AFP menor de 1000, tumores de 2 a 5 centímetros en diámetro o 2 o 3 tumores menos de 1 o 3 centímetros sin componente macrovascular y con enfermedad no estrepática, esos criterios que son pacientes probablemente elegibles para trasplante. O terapia puente, ¿ya? Esta posibilidad también, la terapia puente también es la resecabilidad o las embolizaciones o, en su defecto, las ablaciones. Esto también es una posibilidad también. Paciente irresecable, con inadecuada acer hepática, con tumor localizado y extensión de enfermedad adecuada, evaluar la posibilidad de trasplante, ¿no? Si el paciente cumple criterios para trasplante o no cumple criterios para trasplante. Si no cumple, ya el paciente posee ablación, terapias arteriales o radioterapia, ¿no? Y aparte, algunas opciones con terapia sistémica o con clinical trials, los ensayos clínicos, hasta la progresión, ¿no? Si el paciente puede ir a trasplante, ya pasa a observación. Pues repito, lamentablemente nuestros pacientes llegan con enfermedades localmente avanzadas y resecables, con función hepática limítrofe, ausencia de reserva hepática y también en nuestro medio no hay, para el MINDS al menos, una opción clara de trasplante. Eso es algo que tenemos que implementar a la brevedad. En cuanto a la presentación clínica de pacientes con enfermedad inoperable, ya vamos al tratamiento locoregional que implica la ablación, terapias directas arteriales, o sea, embolizaciones arteriales, radioterapia, clínica de tragas y la sistema sistémica y mejor cuidado de soporte. Esto se hace, pero previamente hay que hacer una biopsia. Nosotros estamos haciendo aquí las biopsias percutáneas a nivel hepático, ya. Ese es un procedimiento de rutina que implica, pues, la toma de biopsia por guía ecográfica o por guía tomográfica, sobre todo guía ecográfica, ya. Entonces, ese remanejo se hace. En cuanto a esto, bueno, hay... La condición del hepatocarcinoma es complejo, ¿no? Porque no responde bien a quimioterapia. Aparte que como está asociado muchas veces si se rocen la posibilidad de disfunción hepática influye en el manejo de los pacientes. Hay tratamientos con quimioterapia o terapia tarde, como estamos viendo, sarafenil, recorafenil, pero no brindan aún, pues, resultados que impliquen curabilidad o que impliquen, pues, una... Sí, en muchos casos una sobrevida estadísticamente significativa, pero que no se traduce, pues, en una sobrevida que implica curabilidad. Como habíamos conversado, este... El criterio fundamental para poder tratar hepatocarcinoma es el Child Pug, que en este caso, este... No solo se asocia a la posibilidad de sobrevida del paciente que es portador de cirrosis, sino que ya hablamos de un riesgo operatorio. Entonces, los pacientes con Child A tienen un buen riesgo operatorio, Child B o riesgo moderado. Hay que definir si estos pacientes son tributarios o no de una posibilidad quirúrgica. Y el Child C es un pobre diagnóstico. Pero los Child C normalmente tienen poca posibilidad de reciclabilidad por el alto riesgo de insuficiencia hepática posoperatoria. Entonces, otro algoritmo de manejo que implica, pues, ¿no?, este... Evaluar la función hepática, el tumor, localización, metástasis. Si el paciente tiene Child A, optimizar la terapia, posibilidad de embolizaciones, esos son las terapias fuente, completar la resección, ¿no?, si es posible resecar al paciente, ¿no? Y si no es posible resecar al paciente, cuando el doctor es un Child B o Child C o tiene hipertensión portal, o si es resecable, es un candidato a trasplante, si lo es a posibilidad de trasplante, como pensamos que no hay en nuestro medio. Y si no lo es, vemos si hay metástasis hepática. Y aquí, este... Importante definir la función, ¿no? Si hay función hepática, este... Hay la posibilidad, pues, de uno o dos tumores, ¿no? Esto es ablación por radiofrecuencia, embolización hasta arterial. Son las terapias fuente, ¿no? Embolizaciones y, este... Algunas opciones con quimioterapia interterial. Y también es fundamental para el cribado de los pacientes la exposición a hepatitis B. Sea esta activa o si el paciente tiene una infección por hepatitis B pasada. Hay que hacer los estudios, definir este... Terapia antineoplástica como anti-CD20, otras posibilidades de terapia de tratamiento sistémico como un segundo plano y posibilidades de terapia hormonal en algunos pacientes. Y esto nos va a permitir, pues, algún tipo de manejo de los pacientes en el tiempo. Lamentablemente, la posibilidad... La gran mayoría de nuestros pacientes llegan con una etapa de, este... de cáncer avanzado. ¿Qué es esto? Ahora, hay otros... Este... Hay también estas posibilidades de manejo pronóstico de los pacientes donde prácticamente son los mismos. No pérdida de peso, chalpú, dolor abdominal y asipis. Ver estudios bioquímicos, fatas de calina, virilubina, ciruria, este... Trombosis de la vena muerta, tamaño del tumor, fatas de pulmonares, respeto a proteína y todos estos... Estos... factores pronósticos se centran en este... en este algoritmo que es la probabilidad de que los pacientes sobrevieran a los 3 meses estimulada por la puntuación del sistema pronóstico de cáncer. ¿No? Entonces, vamos viendo. Aquí están los porcentajes y estos son los porcentajes. Lamentablemente, los pacientes la mayoría llegan con etapas avanzadas. Este es el RECIDS que tiene que ver con los criterios de evaluación de respuesta a tumores sólidos. Cuando hay respuesta patológica completa, respuesta parcial, progresiva y enfermedad estable. Esto va en función a las posibilidades de intervenciones con las terapias que hemos mencionado. Este es el enfoque del Barcelona Trial que... Este... ¿Sí? ¿Este es Barcelona? Sí. Un ratito. Sí. Barcelona Trial. Barcelona Clínica Libertanza. Entonces, este... Los tumores menos de 2 centímetros se hagan ecoxero, ablación, posibilidad de resección. Aquí esta opción se da, nos podemos dar. Tenemos algunos pacientes que hemos resecado con tumores menores menores a 2 centímetros. Estadios tempranos menores a 3 centímetros o nódulos menores a 3 centímetros o 3 nódulos menores a 3 centímetros solitarios. Paradejo quirúrgico van también a resección. Pacientes con 2 o 3 tumores menores a 3 centímetros o que ya se les ha rese... que tienen un manejo quirúrgico o son cantidad de su manejo quirúrgico, hay la posibilidad de trasplante también. Si no hay esa posibilidad de trasplante, quimibulización resección o ablación. ¿Ya? Y aquí están los mediados de sobrevida. 10 años para trasplante y más de 6 años para resección o ablación. En este tipo de pacientes, ¿Ya? Para los que estén en estados intermedios, la quimibulización te da una sobrevida de 26 a 30 meses. Esos son temas procedimentales. Los pacientes que tienen enfermedad avanzada con invasión portal, ganglio positivo, metástasis, childhood A, B e ICO 1 o 2, pacientes que tienen partería presistémica, atrizumab, begosizumab, sorafenil, lembatinib y la tercera línea que es begonafenil, caroxantinib y ramosirumab, ¿Ya? Tienen para primera línea sobrevida más de 17 meses en promedio, segunda línea de 3 a 15 meses y tercera línea de 8 a 12 meses de sobrevida. Vean ustedes una enfermedad altamente letal, ¿Ya? Y los pacientes que lamentablemente muchos llegan con estadios enfermedad terminal, child pox, C, ICOF, mayor de 13 a, escala de performance, mayor de 3, terapia de soporte solamente, medias sobrevida 3. Aquí nosotros definimos el compromiso que hay pues de la trombosis de la vena porta, invasión segmentaria de la vena porta o de la vena porta anterior o posterior. Vemos los niveles de compromiso tumoral, eso se ve en los estudios para poder definir cuál es la posibilidad de mantener resecabilidad y el próstico del paciente. Estos son los criterios quirúrgicos, los principios quirúrgicos de manejo que se alinean con los valorismos que hemos presentado. Entonces, llegamos a procesos internacionales que permiten brindar la posibilidad. Un tema pendiente que tenemos en nuestro medio es el trasplante. Y aquí es fundamental el diagnóstico precoz y el derivar apropiadamente. Desde que un paciente tiene un tumor, un hepatocarcinoma diagnosticado o sospecho de hepatocarcinoma tumor de 3 centímetros, el paciente tiene un tumor mayor de 3 centímetros diagnosticado en la probabilidad si no se toman cargos en el asunto. Si el paciente no es tratado tiene una sobrevida menor a 6 meses porque rápidamente la enfermedad va a progresar y llega un aumento de crecimiento tumoral y la diseminación de la enfermedad ya deja una línea de crecimiento aritmético y pasa a una línea de crecimiento logarítmico de la multiplicación solar logarítmica y de compromiso metastasis. Como hemos visto hay criterios para la ablación, criterios para las terapias arteriales directas, radioterapia externa y posibilidades de manejo con quimioterapia que es otras opciones. Es el estadiaje de tumores. Miren, el T2 hasta menos de 5 centímetros tumor solitario mayor de 2 centímetros o múltiples tumores ninguno mayor de 5. Paciente con mayor tumor mayor de 5 ya estamos hablando de paciente con un T3 y con un próstico peor, ¿no? Los pacientes pocan compromiso ganglionar con hepatocarcinoma. Normalmente no hay compromiso ganglionar con la hepatocarcinoma salvo que sea una hepatocarcinoma fibro laminar. Ese subtipo histológico de hepatocarcinomas sí puede ser que dé metástica. Ahora, hay que tener en cuenta que en el hígado no solamente hay hepatocarcinoma, en el hígado hay otros tumores como puede ser el colageo carcinoma, como pueden ser tumores sarcomatosos o sarcomas o compromisos de estructuras mesenquimales. Entonces, este análisis diagnóstico diferencial es importante porque el próstico cambia, el manejo cambia. Ahora, otro tema es el cáncer de vesícula que muchas veces se confunde el diagnóstico de hepatocarcinoma con el cáncer de vesícula y el cáncer de vesícula también es un problema que hay en nuestro medio que tenemos que tener en cuenta. Lamentablemente la mayoría de pacientes nos llevan con cáncer de vesícula que están operados inadecuadamente. O sea, el paciente tiene un tumor en la vesícula, tiene una masa en la vesícula que puede ser sospechosa y a pesar que es sospechosa se le opera al paciente y ya con el diagnóstico lo remiten. Ya en el momento que el paciente se opera que no se le hace una cirugía que incluya una hepatectomía con disección del hilo hepático a un paciente con compromiso T2B sobre todo los T2 y los T1, ¿no? Si tengo un paciente con un T2A T2B tengo que me veo la obligación de hacer una cirugía que incluya el parínquimio hepático, que incluya una resección del parínquimio hepático sea una colestectomía radical y que incluya una disección anglional del hilo hepático. Si no estoy haciendo eso y le hago una colestectomía siempre estoy cobrando que ese paciente recurre a la enfermedad porque es una operación insuficiente y esto es lo que habíamos comentado acerca de la de lo tamaño de los tumores en el hepatocarcinoma con estereaje del Barcelona Clínica de Lídero Cáncer. Muy bien, creo que estoy en el tiempo, ¿sí? Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias a este grupo. ¿Alguna pregunta por parte de los participantes, por favor? ¿Tratamientos complementarios o con medicina complementaria se podría realizar? A ver, aquí tenemos que ver todo, como ya hemos visto, el diagnóstico de cáncer, hay que definir el diagnóstico del cáncer y el estadio, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, el manejo del cáncer es sistematizado, o sea, si nosotros brindamos un tratamiento acorde a las guías internacionales que estamos presentando, o sea, eso no es algo que nosotros hayamos definido, hayamos inventado, el manejo oncológico tiene que ser en el marco de un consenso internacional para que el paciente tenga el máximo beneficio y el paciente, por supuesto, que teniendo en cuenta las limitaciones, tiene que ser tratado en el marco de ese consenso internacional, por ejemplo, si yo estoy viendo que el paciente con hepatocarcinoma lo que más le conviene es en tumores pequeños, una cirugía radical de una, que incluye una resección del tumor, tiene que hacerse rápido, porque si demoramos uno o dos meses en compararse al paciente, ese paciente se pierde y el tumor crece, entonces aquí es fundamental fortalecer la referencia y contrarreferencia, la coordinación entre los hospitales para que los pacientes lleguen lo antes posible, probablemente en un primer momento vamos a seguir igual con pacientes con tumores avanzados, pero ya que vamos a ir conversando, capacitando, teniendo reuniones como esta, informándonos todos, definiendo algoritmos de manejo, vamos a comenzar a sospechar de esta enfermedad, vamos a establecer los grupos de riesgo que ya vamos a conversar en la próxima reunión acerca de esto y esto nos va a permitir diagnosticar a los pacientes y cuando diagnostiquemos a los pacientes en una etapa que es tratable, ahí vamos a tener que afrontar ese tratamiento, nosotros como IREN Norte estamos en la capacidad de hacer cirugía hepática, receptiva, ya, receptiva de menor, mediana y alta complejidad, hay alta complejidad, implica pues trisegmentectomías hepáticas, las hacemos, segmentectomías hepáticas también, colisectomía radical también, pues nuestro manejo quirúrgico está asegurado, procedimientos agósticos, biopsias percutáneas, la hacemos aquí en el IREN, el tratamiento ayudante se brinda también, se brinda el tratamiento ayudante con lo que tenemos a disponibilidad de medicamentos, se brinda, ahora, ¿qué nos falta? Transplante, que es un problema nacional, ¿qué nos falta? Probablemente, este, nos falta también, eh, algunos medicamentos de última generación, el diagnóstico también, aquí tenemos, este, servicio de patología que está fortalecido y podemos hacer un buen diagnóstico, entonces, lo que necesitamos coordinar bien es la referencia del paciente para aportar el tratamiento convencional apropiado. Ahora, tratamientos, este, alternativos, este, que es lo que iba a la pregunta, no hay una demostración de un tratamiento alternativo, es decir, no, es decir, que no sea convencional ofrezca curabilidad, eso, no de ahora, no es porque uno lo diga, está en los estudios que ningún tratamiento, ningún tratamiento de este tipo, alternativo, brinda posibilidad de curarse al paciente, a ningún paciente, en cambio, el tratamiento convencional, en determinados pacientes con tumores pequeños, sobre todo, existe la posibilidad de curabilidad, pues no hay que perder esa chance, ¿ya? Gracias, ¿otra pregunta? Muchísimas gracias, doctor, aquí tenemos unas dos preguntas más, paciente con 23 años, con diagnóstico muy severo, a los tres meses fallece, al día de hoy, ¿ha mejorado la sobrevida? Aquí es fundamental, como lo que va a determinar la sobrevida del paciente oncológico, es en qué momento llega al servicio oncológico que lo pueda atender, si el paciente llega en una etapa en la cual es pausible, se le puede brindar el tratamiento resistivo menor a 3 centímetros, como lo hemos visto, ese paciente, aquí en el Perú, tiene la posibilidad de una sobrevida entre aproximadamente de 6 años para hepatocarcinoma y tenemos pacientes tratados, ¿ya? El problema está cuando el paciente lleva un cáncer avanzado, ustedes ya han visto, cáncer avanzado, metastásico, tumor gigante, el paciente va a tener pobre sobrevida, independientemente de lo que hagas, entonces, lo que prima aquí es diagnóstico lo antes posible, sospecha diagnóstica, y esa función, esa sospecha diagnóstica, ese ejercicio diagnóstico, se tiene que hacer con ustedes a nivel de, en el primer nivel, primer, segundo nivel, tiene que tener la sospecha de la posibilidad de una neoplasia, de la posibilidad de que un paciente tenga hepatocarcinoma, estudiar al paciente, hacer su ecografía, y con eso, derivar para poder manejar al paciente. Si nos llega un paciente con cáncer avanzado, vamos a manejarlo, podemos operarlo muchas veces, pero cuando vamos ya a considerar, vamos ya a considerar sobrevida, no va a haber un cambio, independientemente de lo que hagas. Siguiente. Muchísimas gracias doctor. Con respecto a lo que justo menciona, ¿no? Una participante nos dice, ¿cómo detectar en una paciente de manera rápida que tiene este tipo de cáncer aparte de AFP y tomografía? ¿Hay alguna prueba? La ecografía es fundamental. La sospecha clínica y la ecografía. Sobre todo de pacientes cirróticos con riesgo de cirrosis, el cirrótico hay que hacer la ecografía de control. Igual a los pacientes con este... Hay que sospechar la enfermedad. Hay que sospechar la enfermedad. Si no sospechamos, si no está en nuestro radar la posibilidad de que el paciente pueda tener un problema, no lo vamos a ver, no lo vamos a pedir, no lo vamos a tratar. Ahora, ¿en qué pacientes se plantea un diagnóstico precoz? Todos los pacientes que hemos mencionado que tienen pues el hígado graso, que tienen este... liver disease, enfermedad hepática, que todos los pacientes que tienen este... riesgo de desarrollar este... neoplasia al nivel del hígado. Esos pacientes que seguimos de una manera más... más cercana. Siguiente. Muchas gracias, doctor. Dice, un cáncer con tratamiento de dos quimioterapias, ¿cuánto tiempo de vida le puede quedar? Pero si el paciente ha ido y ha tratamiento con quimioterapia, como ustedes han visto, hasta segunda línea, tercera línea, ya estamos hablando de aproximadamente menos de un año de sobrevida, ¿no? Si yo no trato al paciente con hepatocarcinoma, el hepatocarcinoma cuando llega entre tres... hasta más de tres centímetros, en seis meses el paciente fallece. Esa es la evolución natural de la enfermedad. Excelente, doctor. Muchas gracias. Dice, una última pregunta que hay acá en el chat. ¿Cuáles son los órganos que pueden ser metastásticos para el cáncer de hígado? El hepatocarcinoma es un órgano, es una enfermedad altamente metastásica, con este cáncer avanzado, y cualquier lugar del cuerpo es posible. Lo más común es pleura, pulmón, hígado, el cabeza y cuello, cabeza del cerebro, este... trato digestivo. Cualquier órgano puede tener una metástasis por hepatocarcinoma cuando es una enfermedad avanzada y más los que he mencionado. Muchísimas gracias, doctor. Agradecerle a usted por su participación, su disponibilidad para el tema de la presentación del día de hoy.